A ver, en Chile, en donde están vacunando bastante rápido, están vacunando con la Sinovac, también con la Pfizer y seguramente ellos tendrán AstraZeneca, hasta el momento no la están utilizando. Pero el hecho es que el que un país comience a vacunar no quiere decir que la gente no se contagie. Israel vacuna y también saca pruebas moleculares diarias para aislar a la persona que tiene y seguir trabajando en la prevención. Estamos en línea con el doctor Marco Almerí, experto en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido una vez más a PBO Radio. Filipe, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Lo mismo a todos tus radioescuchas y televidentes. A ver, les ruego, por favor, apuntale el concepto que yo, de manera torpe, les estoy haciendo saber a nuestros radioescuchas y televidentes. Porque el que venga la vacuna a cualquier país del mundo no es la panacea. La panacea se da cuando se vacuna al 70 o el 80% de la población. Ahí recién hay inmunidad de rebaño. ¿Cómo nos sitúan nosotros en el ritmo vacunatorio que tenemos nosotros, sabiendo que el embajador Wagner no ha conseguido todavía los dos millones de dosis prometidas? Bueno, es muy cierto que para alcanzar la inmunidad de rebaño, ciertamente tenemos que haber vacunado al 70 o 80% de la población. Más o menos significa 24 millones de peruanos, que es lo que tendríamos que vacunar. Y para vacunar, ciertamente, 24 millones de peruanos, lo que necesitamos son 48 millones de dosis. En estos momentos en el Perú solamente ha llegado 1.167.000, casi nada. Y solamente hemos vacunado de esa tarea apenas el 1.5%. Eso es todo lo que hemos hecho. Entonces, no podemos pretender frenar con esta escasa vacunación y lenta el avance de la pandemia. Definitivamente no se puede. Porque como tú mismo lo has dicho, hay países que han avanzado mucho más en su vacunación, como Chile, por poner un ejemplo. Ciertamente ya vacunó más de la tercera parte de su población. Sin embargo, hay regiones que hoy mismo y ayer han entrado en cuarentena total. ¿Por qué se disparan el número de infectados, el número de contagios? Entonces, la gente no tiene que pensar que incluso si llegara la vacuna hoy y nos pusiéramos a vacunar al ritmo que deberíamos, vamos a alcanzar y salir rápidamente de esta situación de pandemia. A ver, doctor, yo le rego nos acompañe a chequear un reportaje que habla de la situación del AstraZeneca en el mundo y cuánto nos podría afectar a vida cuenta, que reitero, nosotros no nos llegan los lotes de Sinopharm, que Pfizer es muy chiquitita y que desgraciadamente para nuestros intereses estamos al final de la cola en todas las otras vacunas del mundo y hay una serie de promesas que no ha cumplido el gobierno y según los que escuchamos de la vacuna Sputnik, ya está negociando el gobierno y gobierno un privado. Le ruego una, Anaíte, paciencia, escuchemos y luego lo comentamos conjuntamente. Según lo he escuchado, lo que yo sugiero que se haga es acelerar al máximo el tema de las vacunas Sputnik y dejar a Cixia o quien sea que compre lo que tenga que comprar para regalar, independientemente que el Estado quede bien o mal. ¿Cuál es la opinión del doctor Almerí? Este informe es un poco el corolario de un año de fracasos. Hoy día precisamente cumplimos un año del inicio de la cuarentena y ciertamente un año de fracasos en la gestión, en el manejo de esta pandemia y esto de no tener vacunas es también un fracaso en la compra de las vacunas. Es muy cierto que es incierto lo que pueda pasar las siguientes semanas porque no tenemos garantizado vacunas para poder inocular e inmunizar a los peruanos. Lo avanzado es absolutamente pobre, ¿no? Uno punto y algo más, por ciento es todo lo que hemos avanzado. ¿A cuánto deberíamos vacunar cada día? Bueno, el objetivo nacional debería ser vacunar a los 24 millones de peruanos que son los mayores de 18 años en un año y eso significa vacunar a 131.500 dosis por cada día. Pero nosotros estamos vacunando 14.000 por día, es decir, que estamos haciendo el 10% diario, el 10% de lo que deberíamos hacer cada día. Entonces, a este ritmo, vacunando a 14.000 por día, pues si no se cambia esta velocidad, seguramente lo acabaríamos en nueve años, lo cual resulta inaceptable porque eso significa miles de muertes. ¿Por qué creo yo que deberíamos vacunar a los 24 millones de peruanos? Porque estas vacunas, de acuerdo a la presentación que hacen los laboratorios, solamente tienen una protección de un año. Entonces, quiere decir que el siguiente año lo más probable es que ciertamente tengamos que nuevamente vacunarnos. Entonces, necesitamos apurar el paso porque estamos haciendo muy poco a la fecha. Lo que pasa, doctor, es que acá a la hora de la hora hay un tema político. Como han venido ese millón de dosis, que son 470.000 vacunas, porque siempre hay merma, acá número uno va a haber siempre la duda de si hay merma o se las están robando, porque desgraciadamente hoy por hoy hay una gran desconfianza. Pero vamos a decir que sean 470.000. El Perú, usted y yo, todos los doctores, especialistas en salud pública, sabe que el Perú, el Estado peruano, los gobiernos regionales, la municipalidad, los médicos, las enfermeras, póngale el nombre que usted quiera, es la incapacidad de vacunar tranquilamente a 150.000 personas en un día. Entonces, lo que está pasando es que el gobierno, con el perdón de la expresión, amarra el macho, vacuna poco para que no se coman el papelón de pasado mañana, es decir, nos quedamos sin vacunas y todo el mundo voltea a ver al embajador Wagner. Pero la realidad es que deberíamos, lo poco que queda por vacunar, hacerlo en 2, 3 días, ¿en qué parte me equivoco? ¿Estamos con el doctor Almerí? No me escucha el doctor Almerí, porque yo lo estaba escuchando al doctor Almerí. Reitero lo dicho, si tenemos 118.000 vacunadores ya organizados, imagínese, a cada uno le dice que vacuna 10 personas y ya está. O sea, al ritmo, ya no vacunarán todos a la vez, que vacuna en la mitad, bueno, 9.000, a 10 vacunas al día, 90.000, a 20 vacunas al día, 180.000. O sea, no estoy exagerando en absoluto, el Perú ya lo ha hecho años de años. Durante el gobierno de Alan García se vacunaron a millones de personas en meses, por otro tipo de enfermedades, es verdad, pero la vacunación es la vacunación. Ok, la logística puede complicar un poco, pero la verdad sea dicha, acá hay un tema político. O sea, no se está vacunando al ritmo que se requiere, porque simplemente al gobierno no se le da gana. Una pena haber perdido la comunicación con el doctor Almerí, pero en fin, creo que él ya había dado un horizonte claro de lo que se debe hacer. Vámonos a la pausa, regresamos. Somos P.O. Radio, 91.9 FM, la Radio Confe. Trae tu Chevrolet a los talleres autofondo, los talleres mejor ubicados en Lima. Contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz. Visítanos desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Recepcionamos tu vehículo las 24 horas, los 365 días del año. Trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico. Llama al 617-3940. Talleres autofondo. Servicio 24 horas, 365 días. Solo válido para emergencias SOS. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Compu Bailón está en Compu Palace. Compu Bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo Compu Bailón te ofrece seis meses de garantía y el mejor servicio post-venta. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palas en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. Compu Bailón es la solución. Arranta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de Centenario. En algo para ver el video. Ayuda.